Les quiero contar que en este momento se está llevando a cabo en todo el país la semana del Coworking y desde la casita Coworking se celebra. ¿Cómo? Con días gratis de uso, tenés la posibilidad de acercarte hasta calle Minguillón y el EN de la ciudad de Crespo y emplear los servicios del Coworking, que es un trabajo colaborativo en el que se genera un trabajo en equipo, todos los Coworkers aportan ideas y de esta manera se genera un espacio mucho más ameno de trabajo y en la casita Coworking te sentís como si fuera tu propio hogar. Como se está llevando a cabo en todo el país la semana del Coworking, Mariana y Daniela lo festejan invitándote a que conozcas gratis este lugar. Si necesitas trabajar, si estás haciendo una tesis, si tenés que presentar un trabajo, esta semana es gratis. Pasá por la casita Coworking y viví la experiencia de este tipo de trabajo que Cristian y yo empleamos desde hace un tiempo ya y que nos ha dado muy buenos resultados. Continuamos compartiendo más con vos en esta edición de comienzo de semana y nos vemos hasta Andale al Mediodía, el micro de hoy te va a encantar.